El fuego registrado el lunes por la tarde en una pila de chatarra del muelle de las Azucenas que, aunque controlado por la madrugada y durante este martes, el SAR Mastelero ha continuado refrescando la zona afectada. Saludos, además de esta noticia, la jornada nos deja otros temas que les presentamos en titulares. El barrio de San Antonio inaugura este jueves sus fiestas patronales. El Colegio Reina Fabiola y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril entregan los premios de la octava edición del concurso Araceli Morales por la Igualdad y contra la Violencia de Género. Caja Rural celebra esta semana en Motril un curso sobre las últimas innovaciones en el cultivo del aguacate. Más de 200 alumnos del IES José Martín Recuerda participan en los talleres de técnicas de auxilio impartidos por monitores del ciclo formativo. El barrio de San Antonio inaugura este jueves sus fiestas patronales, mientras que las próximas semanas serán los actos religiosos para no coincidir con la celebración del Corpus este domingo. La concejala de Participación Ciudadana en Funciones Inmaculada Torres y las integrantes de la Asociación Vecinal del Barrio han presentado las fiestas de San Antonio, cuyas actividades comenzarán este jueves. Y sí, ya tenemos aquí las fiestas del barrio de San Antonio, unas fiestas tradicionales, que bueno que este año pues como que hay que adaptar a las circunstancias y a la situación que ahora mismo tiene el barrio, porque como saben está remodelándose el parque y ahí tendremos que ajustar la actividad. Además también el Corpus, que también está por ahí en medio, en fin que hay unas circunstancias que bueno nos han llevado a organizar las fiestas los días 8 y 9 de junio, jueves y viernes de junio en esta semana. Es decir que serán actividades pues como siempre dirigidas a los más pequeños. Este año la ludoteca, la ludoteca del barrio, del centro nuevo de servicios sociales de la zona norte sale a la calle para que participen todos los niños con una gran actividad dirigida pues precisamente eso, a todos los niños y a todas las niñas del barrio y que no sean del barrio que quieran que quieran participar ese jueves. El viernes a las 9 y media de la noche actuará Campanilla Dance, pero antes... Vamos a tener algo extraordinario en las fiestas como va a ser una noche de copla. Una cantante como es María Porcel va a actuar esa tarde, la tarde del viernes, en la que podremos disfrutar de una noche de copla. De ahí que los vecinos, las vecinas, sobre todo esos centros de mayores que tanto disfrutan y que tanto les gusta, pues bueno, van a poder disfrutar de esa noche de copla con una gran artista como es María Porcel, que será el viernes a las 8 y media de la tarde. Con lo cual, pues bueno, hago una invitación extensiva a todo aquel que quiera disfrutar del barrio. Los actos religiosos comenzarán la semana que viene. Como no, hablar también de los actos religiosos que desde la iglesia de San Antonio, pues ponen en marcha, comenzarán el martes y el sábado, después de la misa, una misa rociera, el sábado a las 6 y media, pues será la procesión de San Antonio que procesará por el barrio de San Antonio, valga la redundancia. Así que invitarlos a todos a sumarse a estos dos días. Son dos días recortados, repito, por el tema de las circunstancias que se han presentado este año, pero que van a poder disfrutar tanto los niños, los mayores y los menos mayores. Así que invitarlos a este fin de semana a que disfruten de las fiestas del barrio de San Antonio. La presidenta de la asociación vecinal, Gemma García Pertíñez, ha explicado que, a pesar de las circunstancias, no han querido dejar pasar la edición de este año. Este año las fiestas son un poquillo peculiares, pero no queríamos que esa tradición se perdiera y entonces comenzarán el jueves 8 de junio con la actividad ludoteca en la calle, que se realizará de 6 y media a 8 y media. Luego el viernes, 9 de junio, a las 6 de la tarde se presentará una exposición de los talleres que ha ido realizando la asociación de vecinos a lo largo del curso. Los talleres son de crochet, bolillo y costura. El área de igualdad del Ayuntamiento también colabora con la propuesta de esta actividad. A las 6 y media, de 6 y media a 8 y media, se realizará la actividad jugando en igualdad, que serán juegos dirigidos para niños y niñas. A las 8, como bien ha dicho Isma, tendremos algo excepcional este año, que es una degustación de jamón y queso durante las actuaciones que se irán realizando. Y a las 8 y media, pues, la copla con María por C, que os invito a que, os animo, os invito a que asistáis porque será algo excepcional. Las fiestas concluirán el viernes con baile. Y luego a las 9 y media tendremos la exhibición de la Academia de Baile de Campanilla Dance, que todos los años se brinda a que estas fiestas tengan un punto de baile especial. Así que, animaros, que ahí estaremos. El Colegio Reina Fabiola y el área de igualdad del Ayuntamiento de Motril han entregado los premios de la octava edición del concurso provincial Araceli Morales por la igualdad y contra la violencia de género. En la entrega de premios estuvieron presentes la comunidad educativa del centro, representantes de otros colegios, autoridades y familiares de Araceli Morales. Los primeros premios recayeron en Cristian Caparros Martín, Miguel Rubiño Estevez, Hugo Cabrera Pomares, Martina López Martín, José Castillo Fernández, Gabriel Molino Morales, Sonia Pérez Cortacero. El director del centro, José Tortosa, incidió en que este es un homenaje a la profesora Araceli Morales y destacó la alta participación en esta edición. En esta edición han participado 28 centros educativos de la provincia. A la fase final, tras la selección realizada por los centros, han llegado a un total de 224 trabajos, de los cuales 124 corresponden a las distintas categorías de dibujo y 100 a las literarias. Han sido los 21 los trabajos premiados, por lo que hay que agradecer y felicitar al jurado por el buen trabajo realizado. Por su parte, la concejala de Igualdad en Funciones, Inmaculada Torres, destacó la importancia de iniciativas como esta que conciencian a los jóvenes sobre la violencia de género. Vivir en una sociedad igualitaria, libre de violencia de género, es el objetivo común que nos une a todas las personas y colectivos, que de una manera u otra formamos parte de este concurso, como es el de Araceli Morales, y que este año cuenta ya en esta octava edición. Este es un ejemplo claro de la implicación de toda la comunidad educativa, pero también del compromiso de las distintas instituciones, entidades, empresas, que consideramos esencial desarrollar proyectos donde se haga patente la colaboración y la solidaridad, y sobre todo la creación de sinergia en pro de la igualdad. Torres destacó que se ha elaborado un libro con los trabajos presentados al concurso, que estará presente en todos los centros educativos de la ciudad y en las bibliotecas. Es un gran orgullo poder contribuir en su edición con los fondos recibidos del Pacto de Estado, ya que con ello alcanzamos su fin último, que es convertirse en un instrumento cultural y didáctico para el fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de género. El Colegio Reina Fabiola ha recuperado su coro bajo la dirección de Antonio Peralta y Laura Gómez Navarro. El acto finalizó con una actuación de esta formación musical. Telemotril emitirá íntegra esta entrega de premios el jueves a las 11 de la noche y el viernes a las 8 de la tarde. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda ha preparado un programa de actividades dirigidas a todos los públicos para celebrar la noche de San Juan. Las iniciativas se desarrollarán en la playa de Carchuna a la altura de la Perla de Andalucía. De 8 a 10 de la tarde habrá juegos, animación y castillos hinchables. Desde las 10 de la noche pinchará música el DJ Maguillo y a las 12 de la noche se encenderán las hogueras. Caja Rural celebra esta semana en Motril un curso sobre las últimas innovaciones en el cultivo del aguacate. Las jornadas teóricas se desarrollarán hasta el viernes por la tarde en el Centro de Desarrollo Turístico y Empresarial, mientras que el sábado por la mañana habrá una jornada práctica en la finca experimental La Nacla Puntalón. El curso abordará las exigencias climáticas y edáficas, técnicas para un riego más eficiente, manejo del suelo, marcos de plantación, plantación de alta densidad, fertilización, plagas y enfermedades, variedades, porta injertos, poda, floración y cuajo, además de ayudas y subvenciones a este cultivo. Desde Caja Rural de Granada llevamos muchísimos años apostando por la formación del sector agrario y por el sector empresarial en general, este es uno de los cursos de los que se hace, entre los muchos que hacemos a lo largo de todo el año. Ahora mismo creo que tenemos, ahora mismo que se está desarrollando tenemos uno sobre página web, también dedicado a las empresas para que el que no la tiene, para que se la lleve prácticamente hecha porque son talleres muy prácticos. El que la tiene, pues para que la mejore y algunos, como dicen, para que no me engañe, el que me la lleva, ¿no? Y la semana pasada también empezamos otro curso sobre el análisis de datos y la aplicación de la inteligencia artificial al análisis de datos, que también se puede aplicar bastante en el sector agrario porque en el sector agrario si queremos tenemos muchos datos y dentro de la empresa del sector agrario también tenemos muchos datos. Arrabal explicó otros cursos que se desarrollarán en breve. La semana que viene tenemos uno de sostenibilidad, el mango lo haremos en septiembre, octubre, a ver, es el de mango y otro curso que llevan también un par de años haciendo, que también es muy vinculado al sector agrario, es de la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura, la utilización ya de, pues bueno, de aplicaciones informáticas, de drones, de mucha tecnología que se está poniendo ahora muy de muda o que ya se empieza a tener una utilidad, una utilidad bastante utilidad en la agricultura y también hacemos todos los años un programa sobre este tema. Todos estos cursos que vamos haciendo se publican todos en la página web de Caja Rural, dentro de la web de Caja Rural ya tenemos el apartado de Banca Rural, formación y ahí se van publicando periódicamente los cursos que vamos convocando, así que si alguno está interesado, pues siguiendo un poco ahí la página, pues podéis encontrar más información de lo que se hace, aparte también hacemos mucho a través de las cooperativas. La ingeniero añadió que además de la formación agrícola que ofrece la entidad, Caja Rural cuenta en Motril con la finca experimental Lanacla Puntalón. En la que llevamos a cabo diferentes ensayos en cultivos tropicales y en el cultivo del aguacate concretamente, pues bueno, estamos sobre todo centrados en marcos de plantación más intensivos y en el manejo de esos marcos de plantación y estamos también trabajando sobre el hongo aéreo, que ahora mismo es la enfermedad más preocupante que tiene este cultivo. También estamos tratando de hacer cositas sobre la optimización del riego y demás, pero bueno, en el aguacate principalmente estamos centrados en el manejo de estos cultivos en marcos intensivos, que es lo que ahora toca o lo que ahora está de moda o está evolucionando este cultivo. En la primera sesión del técnico Emilio Guirado habló sobre las exigencias climáticas del aguacate y los marcos de plantación. El aguacate es una especie que es originaria de Mesoamérica, lo que hoy en día es el sur de México y el norte de Guatemala, donde se dan lluvias muy frecuentes de 1000 a 1200 milímetros al año, en el que las temperaturas máximas no llegan a 30 grados y la humedad relativa es del 80% y con un suelo muy rico en materia orgánica. Y nosotros el aguacate nos lo hemos traído, como han hecho otra gente de otros lugares del mundo, se lo han llevado a ambientes subtropicales en los que las estaciones están más marcadas y aquí concretamente en el área mediterránea, además las temperaturas máximas muchas veces llegan e incluso sobrepasan los 40 grados y en muchos casos las condiciones de humedad son muy bajas, del orden de un quinto o un 20% como casos más extremos en ese sentido y aquí tenemos áreas como pueden ser Vélez Málaga o puede ser el interior de Huelva, el interior de Cali, en el cual el aguacate sufre muchísimo y es una de las causas por las cuales el calibre de la fruta es más pequeño que en la franja que hay en la costa. En la costa siempre el ambiente, lógicamente, es mucho más húmedo y el aguacate ahí se encuentra mejor. Guirado explicó que existen tres razas botánicas de aguacate. Mexicana, guatemalteca y antillana. La mexicana que es la raza en la que están integradas las variedades que más toleran el frío, la guatemalteca que tiene condiciones intermedias entre la antillana y la mexicana y la antillana que es la que más se cultiva en condiciones tropicales. El aguacate bacon y zutano que nosotros lo hemos utilizado aquí durante mucho tiempo y que cada vez tenemos menos producción, pero que lo utilizamos como polinizante, es más tolerante al frío en la medida en que tiene más sangre mexicana. El técnico expuso una de las técnicas que mejor funcionan para evitar los problemas que el frío o las heladas ocasionan en el aguacate. Es el sistema de aplicación de agua sobre el follaje en el periodo en el cual las temperaturas llegan a un grado o a un grado y medio. El sistema se pone en marcha y lo que se hace es aplicar agua sobre el follaje. Ese agua que va cayendo rápidamente se va helando, se va generando una capa de hielo sobre la hoja, sobre los distintos órganos de la planta y hace que al final la planta, ese efecto inlú que se produce en la planta, es el que de alguna manera puede proteger a la planta de una helada de menos 3, menos 4 e incluso de menos 5. Pero sí, el sistema tiene que seguir funcionando hasta que la temperatura se recupere al día siguiente. Más de 200 alumnos del Instituto José Martín recuerda aprenden maniobras que pueden salvar vidas y aplicarse en situaciones de emergencia. Son varios talleres donde conocen desde cómo realizar una reanimación cardiopulmonar hasta cómo aplicar vendajes. El alumno ha aprendido cómo realizar una RCP tanto en adultos como en lactantes. La rapidez a la hora de actuar en el caso de que la víctima haya dejado de respirar o no tenga latido es vital para salvar una vida. Por si no la encontramos una vez en la calle, saber actuar y no dejar a la víctima que se muera en el caso extremo. Lo más importante es ver si la víctima está consciente o inconsciente. Una vez que sabemos eso, ver si está respirando o no está respirando y ya actuar de una forma rápida. Lo primero que tenemos que hacer es ver si reacciona. ¿Cómo vamos que reacciona? Le pegamos pellizquillos al niño por las mollillas, por las zonas sensibles. ¿Qué no reacciona? Lo siguiente que tenemos que comprobar es si respira. ¿Cómo comprobamos si respira? Pues lo que tenemos que hacer es, efectivamente, ponemos el oído en la boca y miramos para el pecho. Si el pecho se levanta o no se levanta, si no se levanta es que no respira. Si se levanta respira. Entonces ha perdido solo la conciencia. Pero en este caso ha perdido la conciencia y no respira. Entonces tenemos que hacerle un RCP. ¿Cómo se le hace el RCP? Pues bueno, en las tantas, en este caso que a un bebé, tenemos que hacerle cinco insuflaciones previas. Cogemos la boca y la nariz. Una vez hechas esas cinco insuflaciones, cogemos y le hacemos 30 compresiones en el pecho. Al ritmo de la macarena o mejor contando y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Así hasta 30. Mientras hacemos la RCP, es muy importante contar en voz alta por si hay alguien cerca que nos puede ayudar y para que sea más efectivo. Una vez que hemos hecho las 30, hacemos dos insuflaciones. 32, 32, así todo el rato. Si vemos que al minuto no reacciona el bebé, lo que tenemos que hacer es llamar a emergencia. ¿Por qué al minuto y no antes? Porque al minuto normalmente los bebés echan el trozo de comida que tienen, porque puede ser por atragantamiento o por simplemente muerte súbdita. Entonces, normalmente al minuto lo que van a hacer es que van a reaccionar. Si no reaccionan, pues al minuto llamamos a emergencia y mientras viene emergencia seguimos con el RCP. Además, han aprendido otras técnicas como la posición lateral de seguridad, en la que puede situarse a un paciente inconsciente para mantener la respiración, de forma que no sufra posteriores daños, como colocar un vendaje o como actuar ante un atragantamiento incluso si nos encontramos solos. Son aprendizajes muy útiles que interesan mucho a los jóvenes. Sí les interesa porque dicen que es una actividad importante en la cual pueden actuar ellos en el caso de que tengan que actuar. Significa una gran alegría, por así decirlo, porque podemos llegar a ayudar a otras personas y darnos nuestros conocimientos. ¿Por qué es tan importante tener todo esto en cuenta? Básicamente, pues es que puede salvar a un bebé, puede salvar a una persona o vamos, que le puede salvar la vida. Los monitores que imparten estos seis talleres vienen del ciclo formativo de enseñanza y animación sociodeportiva que se imparte en el centro. Estas técnicas las aprenden también con motivo del proyecto Forma Joven para el fomento de hábitos saludables. En nuestro ciclo una de las asignaturas se llama valoración de la condición física e intervención en accidentes. Y concretamente estos talleres están relacionados con la parte final de ese módulo. La verdad que en nuestro centro ya venimos realizando estas actividades durante muchos años y fruto de una de estas actividades hace unos años conseguimos hacer una campaña para convertir nuestro centro en un centro cardiosaludable. Tenemos un desfibrilador y la verdad que son contenidos que son bastante interesantes e importantes a trabajar con el alumnado. Más de 200 alumnos pasan por estos talleres que sirven también para que los alumnos del ciclo formativo practiquen como profesores. La Junta subvencionará con 700.000 euros el desarrollo en la provincia de programas formativos de formación profesional para el empleo que incluyan compromiso de contratación dirigidos a personas trabajadoras desempleadas. Este programa tiene como objeto facilitar a las personas trabajadoras desempleadas una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo y que a la vez atienda a los requerimientos de competitividad de las empresas. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 31 de octubre. En la provincia de Granada el programa se estima que alcance a cerca de 300 alumnos en una veintena de acciones formativas, lo que llevaría a la contratación de al menos 110 personas desempleadas. El alumnado de esta formación debe estar integrado por personas trabajadoras desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo que cumplan los requisitos de la especialidad formativa programada y no haya tenido vinculación laboral con las empresas beneficiarias en los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. El compromiso de contratación se determinará sobre el total de las personas trabajadoras desempleadas formadas y no podrá ser inferior al 40% de las mismas, no siendo posible hacer uso de la modalidad de contratos de formación en alternancia. Los contratos de trabajo formalizados deberán tener una duración mínima de seis meses en caso de jornada a tiempo completo y de nueve meses cuando la jornada sea a tiempo parcial. La autoridad portuaria da por controlado el incendio que se generó ayer en la pila de chatarra que había almacenada en el muelle de las Azucenas. Las dotaciones de bomberos de Motril y de Almuñécar que intervinieron en un primer avance fueron sustituidas por el SAR Mastelero y uno de los remolcadores. El presidente de la autoridad portuaria de Motril, José García Fuentes, ha confirmado esta mañana la evolución positiva del incendio que se generó ayer poco antes de las siete de la tarde en el muelle de las Azucenas. Bueno, ahora mismo el incendio está absolutamente controlado, ya está extinguido, solamente queda esa cortina de humo que todavía sigue saliendo, aunque ya con mucha menos intensidad y ahora mismo lo que se está haciendo son labores de refrescar la pila para seguir echándole agua con el SAR Mastelero, con el buque de salvamento marítimo que tiene una proyección bastante importante de agua, un caño bastante gordo y con mucho caudal y lo que se pretende pues precisamente es terminar ya con esa emisión de humos que está procedente de los restos de combustión que todavía pueden quedar dentro de la pila. El presidente de la autoridad portuaria ha aclarado cómo ha sido la respuesta coordinada desde que ayer por la tarde comenzó el fuego. Bueno, desde que se detectó el incendio el puerto ha activado el nivel 2 de su plan de autoprotección de instalaciones portuarias de manera inmediata y eso ha requerido protocolos de actuación y de coordinación con otro tipo de medios. En principio el nivel 2 son una actuación, un incendio que se puede extinguir con medios propios, con medios del puerto y del servicio de bomberos de motril y por tanto son incendios que no tienen mucho riesgo porque en todo momento la pila estaba totalmente confinada, los bomberos además estaban controlando el perímetro porque no había nada alrededor pero sí había proximidad, había algunas palas de aerogeneradores que podían haber combustido también y afortunadamente no ha habido absolutamente nada, en ningún momento ha habido un riesgo cierto de que el incendio se pudiera propagar, estaba todo completamente confinado y ese nivel 2 de autoprotección, el plan de autoprotección ha funcionado a la perfección. García Fuentes ha pedido tranquilidad a la población y ha aclarado que este tipo de carga es habitual en todos los puertos, aún así mientras se aclara el origen del siniestro se ha suspendido el tránsito. Habitual no en este sino en todos los puertos, es decir, aquí hay además un material que se emplea para reciclaje precisamente porque la chatarra es de un operador, tiene un propietario que la trae aquí, hay un operador que la lleva, que la almacena, que es el concesionario que nosotros tenemos aquí en el puerto y luego hay un consignatario pues que es representante del buque que se la lleva. Eso pasa en todos los puertos y este mismo tipo de material hay en todos los puertos de España. De hecho la empresa propietaria de la chatarra es una empresa nacional que tiene ella misma en muchos puertos este tipo de mercancía. Es una mercancía normal, es verdad que aquí pues nosotros siempre hemos tenido la precaución de tenerla completamente confinada en una pila aislada donde no hubiera nada alrededor que pudiera haber cualquier tipo de riego. En cualquier caso yo tengo que anunciar que el puerto va a abrir una investigación al respecto, va a abrir también un expediente de responsabilidad para ver esta empresa, cuáles son las causas del incendio, por qué se ha producido y tomar responsabilidades al respecto. Mientras tanto, mientras tanto se ha suspendido este tipo de mercancía, es decir, ahora mismo en el puerto no se puede transitar con este tipo de mercancía de chatarra, hasta tanto no se sustancie ese expediente al que antes le he hecho referencia. La columna de humo fue visible durante la tarde en distintos puntos de la comarca afectando a las poblaciones vecinas, por lo que la policía local llegó a pedir a través de las redes sociales que se cerraran las ventanas de la vivienda y las personas con problemas respiratorios tuvieran más precaución. Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a un hostelero de Motril como presunto autor de explotar laboralmente a ciudadanos iberoamericanos en situación irregular en España, en concreto siete de Argentina y Colombia. Los agentes especializados en la persecución de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral iniciaron la investigación tras recibir una denuncia anónima en la web de la Policía Nacional en la que se alertaba de la existencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular que eran explotados laboralmente en un establecimiento de Motril. Tras las primeras gestiones, los agentes averiguaron el modo de obtener el trabajo a través de un anuncio en una conocida red social en la que se aportaba un teléfono de contacto del titular del establecimiento para posteriormente realizar la entrevista de trabajo. Siete de los ocho empleados identificados eran ciudadanos procedentes de Argentina y Colombia y carecían de permisos de residencia o trabajo. Esta circunstancia es lo que habría posibilitado que soportaran abusivas condiciones laborales con jornadas de más de 12 horas diarias con sueldos de entre 35 y 45 euros por día trabajado, los cuales eran abonados a diario y en efectivo. Varios de los trabajadores declararon ante los investigadores que el ahora detenido era el titular del negocio y quien los había contratado, así que como que éste, junto con una asesora legal, eran quienes les habían aleccionado sobre lo que debían decir respecto a que les había contratado otra persona y que cobraban más dinero del que les entregaban y que realizaban menos horas que las que realmente trabajaban. Comisiones Obreras ha denunciado que en el último mes tres empleados públicos del Ayuntamiento de Motril han sufrido un accidente de trabajo, lo que achaca el sindicato a una mala praxis sobre prevención de riesgos laborales por parte del consistorio. El sindicato considera de extrema gravedad que no se haya informado ni dado participación a los delegados de prevención como establece la ley. Los representantes sindicales denuncian que son múltiples las irregularidades que existen en el Ayuntamiento de Motril en materia preventiva. En un comunicado remitido a los medios de información, el sindicato afirma que el Servicio Municipal de Prevención, en vez de dedicarse a su trabajo, que es garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, se centra en perseguir y presionar al personal que se encuentra en situación de incapacidad temporal, labor que no le corresponde llegando incluso, denuncia el sindicato, a obligar a incorporarse al trabajo a personal del Ayuntamiento que está de baja médica. Tampoco se están llevando a cabo las adaptaciones de puestos de trabajo según requieren los distintos informes de la autoridad laboral. Por todo ello, los delegados de prevención han solicitado que se reúna con carácter de urgencia al Comité de Seguridad y Salud con el objetivo de esclarecer todo lo que está ocurriendo y dirimir la responsabilidad que pudieran derivarse. El Ateneo Libertario Utopía programa el sábado una visita guiada a Málaga titulada Segunda República a la Transición y dirigida por el historiador José María Azuaga. Así, el miércoles, desde las 7 de la tarde, habrá una charla introductoria en el Salón de Actos de la CGT, en la que además se proyectará un vídeo sobre el contenido del viaje. El realismo mágico y la tradición del cultivo del tabaco en la Vega de Granada son los protagonistas de Secadero, película que ofrece el Cine Club Mediterráneo esta semana. El miércoles su directora y guionista Rocío Mesa estará en la primera proyección que será a las 8 de la tarde, como siempre en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada. La película cuenta la historia de un pequeño pueblo que es el paraíso de una niña de ciudad y a la vez, la jaula de una adolescente local. Dos historias paralelas que transcurren entre secaderos de tabaco durante un verano teñido de realismo mágico. La directora Rocío Mesa estará el miércoles en la presentación de la película en el Salón de Actos del Centro Cultural de Caja Granada. La segunda proyección será el viernes, también a las 8 de la tarde. Un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con mí? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que sueño un cajado. Qué rara acá. Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Cuando la ducha te cambia, te tira para abajo. ¿Por qué no nos hablas? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Eso son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? Está durmiendo con vosotros. Con nosotros no. Entonces tú qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así. La Escuela de Arte expone los trabajos realizados por los alumnos de los ciclos formativos para que quienes estén interesados en cursar estos estudios comprueben lo que se aprende ahora que pueden inscribirse en ellos. Hoy es el día en que verdaderamente la Escuela de Arte se viste de gala porque es un periodo muy sensible, muy delicado para momentos muy delicados para la Escuela de Arte porque durante todo el mes de marzo y parte del mes de junio tenemos el periodo de preinscripción para ciclos formativos. Es el proceso administrativo que tenemos que hacer para poder estudiar aquí una enseñanza de alguno de los ciclos formativos de la Escuela. Y el hecho de organizar esta maravillosa y representativa exposición no es una casualidad. Se hace con toda la intención para que la población, si se acerca a vernos, pueda comprobar prácticamente de un solo vistazo todo lo que se estudia aquí en la Escuela. Y si ya tenía inquietudes por las enseñanzas artísticas, tenga más claro aún por cuál de ellas decidirse porque a veces es bastante difícil. Así se exponen trabajos de los ciclos formativos de fotografía, cerámica, tapices y alfombra, modelismo e indumentaria, proyecto y dirección de obras de decoración y gráfica publicitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las oficinas de turismo de Almuñecar y La Herradura han recibido la S.D. S.O.S. Sostenibilidad Turística implementada por el Instituto para la Calidad Turística Española que certifica la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Destinos y Empresas Turísticas de los distintos subsectores. Las oficinas sexitanas son las segundas españolas que tienen este reconocimiento. El objetivo perseguido por el consistorio sexitano es lograr una diferenciación del destino, al tiempo que se trabaja en la sostenibilidad que cada vez preocupa más a los turistas, sobre todo europeos. Para el Ayuntamiento de Almuñecar, la sostenibilidad turística, su implantación y su consiguiente certificación aportan multitud de ventajas, entre las que destacan el contar con un elemento diferenciador de alto valor añadido, elevar la imagen y reputación del destino y visibilizar la contribución de la Administración Turística a la mejora de su entorno sociocultural y medioambiental, así como incidir en la gestión y eficacia de las actividades que se desarrollan, optimizando los recursos. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos cubiertos con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes, tendiendo a disminuir la nubosidad y precipitaciones a final de la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso. Así, Motril oscilará entre los 19 y los 25 grados. Los vientos serán de componente este, girando durante el día a poniente flojo. Y así finalizamos ya este informativo. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita. Adiós. Adiós. Adiós.